La verdad que se han dicho cosas, como siempre, interesantes, algunas coincidentes, otras contrapuestas. A mí me interesó muchísimo la intervención de Jimmy porque señaló algunas cuestiones que creo que deben ser eje de una preocupación de un espacio político con tradición de intervención político-cultural como es Carta Abierta, de tratar de descifrar, de pensar, de interrogar lo que es efectivamente un proceso de transformación de subjetividad, de conciencia, de experimentación, como lo llamó hace poco también Horacio, un artículo bien interesante. Y también lo que se ha venido diciendo respecto a las características particulares, específicas, relativamente innovadoras de lo que hoy es la derecha matrista en la Argentina y también algún detalle no menor. El neoliberalismo desgraciadamente no gobierna solo a través de la violencia material. Su potencia central es haber logrado generar un tipo de violencia que trabaja el ámbito de lo simbólico, el ámbito de la fantasía, el ámbito de una transformación de la percepción que los sujetos tienen de sí mismos y del mundo. Si fuera a través de una pura coerción, si fuera a través de una pura construcción, de una violencia sobre los cuerpos, todo sería en un punto más dramático en el plano de la existencia real de los cuerpos, pero mucho más sencillo en el sentido de la disputa política, de la disputa cultural, porque estaría demasiado puesto sobre la mesa. Sería algo demasiado fácil de ser dicho, algo demasiado fácil de ser comprendido. El mecanismo sutil, en algún punto extraordinario, del nuevo tiempo del capitalismo neoliberal es haber podido proyectar sobre las propias formas de la subjetividad su estructura deseante. Entonces me parece que ahí hay algo propio que me permite decir que el macrismo ha dado un salto cualitativo en ese sentido. Les doy un ejemplo que parece medio menor o que tiene la forma de un sector reducido vinculado a esto, pero que opera aportando también los imaginarios de la sociedad. Por un lado, la importación indiscriminada, que nos parece horrible. Horrible porque implica la destrucción del aparato productivo, porque implica el desempleo, porque implica terminar con un proyecto de transformación económica que beneficie a los sectores mayoritarios de la sociedad. Y sin embargo, ese mecanismo trae dentro suyo, de nuevo, la fascinación de la mercancía, la fascinación de un acceso, aunque sea quimérico, a la libertad de sentir que cuando uno entra en un supermercado, en un shopping center, donde fuere, allí hay algo que lo está esperando. Aunque paradójicamente, eso que lo está esperando, se le va a ir convirtiendo cada vez más lejano por la precarización de sus propias condiciones de trabajo. A ver bien de eso, y entre los jóvenes, la llegada que hoy se está publicitando de una manera impresionante de las compañías aéreas de bajo costo, que abre al mundo, por 200 dólares, por 300 dólares, uno se va a poder ir supuestamente a cualquier parte a vivir una aventura, a construir una fantasía, a ser parte de una experiencia. Esto también tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales la oferta de expansión de un discurso y una práctica que llamamos neoliberal, se mete en el interior de la vida cotidiana, de la sensibilidad, y opera con otro registro fundamental. Yo defiendo el anacronismo de las movilizaciones populares, defiendo el anacronismo de la lucha sindical, defiendo el anacronismo de la construcción de lo colectivo, pero tengo plena conciencia que uno de los grandes triunfos históricos del capitalismo en su camino de construcción de un imaginario del interior de la sociedad, desde el primer liberalismo al neoliberalismo, ha sido la proyección del individuo como árbitro de su propio deseo y como constructor de su propia libertad. Y que incluso lo colectivo, lo común, lo participativo, invade, complica y amenaza su propio ejercicio de libertad. Este es un mecanismo que está allí dando vueltas, que plantea también la diferencia entre las movilizaciones populares de disputa contra el neoliberalismo y las calles vacías de apoyo popular al matrismo, porque el apoyo al matrismo no se opera como si se podía haber operado el dispositivo de los cacerolazos a lo largo de los gobiernos, básicamente los dos gobiernos de Cristina, donde allí sí había un actor social que tenía que ser movilizado para demostrar que en la República la mayoría silenciosa se oponía al populismo, a la demagogia, a la dictadura, a la corrupción, etc. Pero una vez que gobierna, que tiene los resortes del poder político, económico, judicial y mediático, la derecha neoliberal, lo que necesita es subjetividades dispuestas no a poner el cuerpo en las calles, sino a dejar que su lengua, que su imaginación, que su deseo, estén trabajados por la fragmentación, la diversidad, una pluralidad vacía y básicamente la proyección radical de un tipo de individualismo que conciba a la sociedad no como la sociedad de los comunes, no como la sociedad de los colectivos, no como la sociedad de tensión entre individuo y multitud, sino que la multitud sea la de Nidia Solari, que la multitud sea la de ese juego gigantesco de la barbarie, que la multitud sea aquello que amenaza el orden, que está más allá de la legalidad, que es el monstruo que viene a devorarse desde lo real a esa otra realidad, que es la realidad de las leyes, la realidad de la fisicenda, del microbus, de la ciudad en colores, de la amabilidad, de la sonrisa, del budismo zen, no tengo nada contra el budismo zen, pero transformado en una política de semblantes. Todo eso tiene que ver también claramente con, por supuesto, tratar de destruir la lucha de los docentes, colocar a Paradell es un personaje extraordinario en ese sentido, es una suerte de cromanión, de hombre de cromanión con sus manos, sus pelos, su envergadura física, poniéndose adelante de las maestras, las maestras que se parecen más a la jeira y que gobierna la provincia de Buenos Aires. Digo, es un pequeño problema, es una paradoja que tenemos allí. Hubiera sido más interesante, en este caso, una Mari Sánchez, un cuerpo femenino conduciendo la lucha de los docentes, que es el cuerpo masculino, ocular, bárbaro, de Olavarría, que dije semana pasada. Esto que parece una tontería, ellos lo trabajan con mucha meticulosidad, se dedican sistemáticamente a indagar, a investigar, a construir los recursos, Jimmy lo planteaba, me parece que muy claramente, los recursos del lenguaje, los recursos icónicos para darle fuerza a este imaginario de la pura libertad que se realiza aunque te exploten 16 horas por día y aunque te conquisten el sueño. Porque aparte de aumentar la jornada de trabajo a casi 11 horas, disminuyó proporcionalmente las horas de sueño de la humanidad. Esto parece una cosa medio tonta, pero es algo fundamental. Uno de los pocos espacios que le quedan todavía a este objeto para ser de alguna manera libre de una forma no lineal es el territorio del sueño, donde todavía no hay la posibilidad de una conquista de poder. Y sin embargo, que la mayoría, creo que estaba leyendo estadísticas los otros días, el 85% de los argentinos tiene problemas de sueño y eso es extrapolable a nivel global. Están conquistando el sueño también. Y la conquista del sueño es un modo de prolongar la fantasía de esa jornada de 16 horas en Silicon Valley, aunque yo esté metido en una chabola en la India. Toda esa figura, toda esa retórica, todas esas prácticas confluyen en esta lógica de una nueva derecha. Por eso hablamos de una nueva derecha. Ahora tiene un elemento también significativo. Disculpen que dedico tres minutos más a esto. No es lo mismo Obama que Trump. No porque Obama sea un negro a medias y Trump sea un blanco transparente, sino porque en un punto Obama era el dispositivo a través del cual el neoliberalismo progresista de los últimos 30 años terminaba de desplegar la conquista global vía la financiarización del mundo de todo aquello que pudiera de alguna manera antagonizar al neoliberalismo. No solamente porque Obama echó 3 millones de migrantes en Estados Unidos y fue el presidente norteamericano que más se expulsó, sino porque una de las potencias más dramáticas del proyecto político global del neoliberalismo es trabajar reciclando y apropiándose de los insumos progresistas que ha producido la sociedad contemporánea. Este es un rasgo también menor, perdón, tampoco menor quiero decir, la capacidad de no antagonizar con nuevos derechos, de no antagonizar en algunos casos concretos con la lucha de las mujeres, de plantear también una ética de lo multicultural, en un punto. El neoliberalismo ha trabajado con estos registros también y esto hay que tomarlo en cuenta, porque opera en el interior de sectores populares con un registro paradojal que hoy está apareciendo bajo una nueva forma de neoliberalismo que es el rechazo que el sector dañado popular comienza a construir en relación a aquellos que están un poco más abajo que él y que también se ha producido a lo largo de dos años de expansión y de crecimiento de derechos de los gobiernos populares en América Latina. El triunfo de Trump en Estados Unidos no es solo el triunfo de otro modo más del neoliberalismo, es el triunfo, habrá que ver qué características terminará de asumir, de algo que tiene que ver con el orden del resentimiento que está atravesando a las sociedades contemporáneas, particularmente a las sociedades del capitalismo desarrollado. Resentimiento de sectores corridos, porque lo que señalaba Eduardo respecto a Boston es verdadero y falso al mismo tiempo, porque el reemplazo del Boston con otras características o la vieja Pittsburgh de Ciudad Industrial y de Acerías, por las nuevas industrias del conocimiento, de la tecnología, de los servicios, en realidad dejan afuera a millones y millones de trabajadores y trabajadoras que respondían al viejo sueño del New Deal, del estado de bienestar, de esa América profunda que creía que efectivamente ser trabajador y blanco era un pasaporte al éxito en la vida y que en los últimos casi 40 años se encontró con que ese pasaporte lo llevaba al desarraigo, a la miseria y a literalmente morirse porque no tiene cobertura médica, si tiene un apéndice, si tiene que ir a operarse, si se tiene que ir a operar tiene que embargar lo último que le queda, porque incluso le sacaron sus propias casas a través de lo que fue la crisis de las hipotecas. Entonces hay un sector que no casualmente es un sector de jóvenes profesionales de este nuevo núcleo de trabajadores intelectuales, manuales, que mezclan todo y que tienen ese lugar arquetípico en Silicon Valley, que son hiperprogresistas, hiperprogresistas, pero que sin embargo son profundamente reaccionarios, profundamente reaccionarios, absolutamente egotistas, cerrados sobre su propia lógica, aspirantes al libertarismo radical, que leen en toda acción como la que se generaron en los gobiernos populares de América Latina, acción anacrónica del pueblo en la calle, de derechos, de multitudes, leen peligro. Por eso el progresismo contemporáneo se ha vuelto profundamente reaccionario, se llame socialdemocracia europea, se llama partido demócrata en Estados Unidos, o se llame progresismo, no sé ya con qué nombre, en nuestro país. Y la dificultad que me parece que también, y con esto cierro, tenemos que atravesar, es la palabra unidad, el concepto de la palabra unidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en la calle, en el movimiento de construcción de la multiplicidad de reivindicaciones que se cierran sobre un mismo puño, para decirlo de alguna manera, tiene que haber unidad. A mí no me importa marchar con todos los sindicatos de la CGT, con los de la CTA, con los de los movimientos sociales. Pero sí tengo claro que no podemos dejar de discutir el concepto de unidad. No sé quién lo dijo, parece que sirve hace un rato, o el tema de los movimientos sociales. Hay, lo digo en cuenta, hay una regresión noventista en ciertas actitudes de las organizaciones que hoy representan los movimientos sociales, que tenemos que discutirla, habría que ver cómo. Hay un peligro frente a la crisis, probable. Yo no sé, como decía Héctor, si el magrismo va a estallar. Yo soy un poco más cuidadoso respecto a los tiempos. No lo sé. No soy cuidadoso respecto a que la democracia se construye de tal manera que tiene que ser inverosímil respecto a una reproducción mecánica de la democracia. La democracia hoy estamos obligados a rediscutirla enteramente. Lamentablemente hemos sido víctimas también de la mitificación democrática de la época que se abrió después de la dictadura y nos quedamos todos casi capturados por ese imaginario de una democracia puramente representativa. O sea, que tenemos que ir a un debate sobre las formas de democracia, no me cabe la menor duda, pero lo que sí veo es que la derecha sigue siendo bastante inteligente y con algo nuevo también. Nosotros llegamos en un momento que no se podía llegar haciendo lo que ya nadie esperaba que se podía hacer. Y ellos también han aprendido eso. Saben que necesitan construir por fuera de quien hoy gobierna el recurso político para seguir avanzando en lo que son los cambios estructurales que el macrismo de alguna manera ya no solamente no ha terminado de hacer pero que quizás, para decirlo de este modo, en muy poco tiempo acaba por completar. La deuda es monumental. La destrucción del aparato productivo es enorme. Y sin embargo, acá termino, hay algo que lo dijo alguien por allí y que a mí me parece fundamental. No estamos en la misma situación del 89 ni en la misma situación del 2001. Si algo ha sido y sigue siendo el kirchnerismo es la producción intensiva de una conciencia, de una trama identitaria y de una capacidad de tener un nombre propio que no se la podemos entregar a una unidad que termine construyendo otra derecha, medio neocopulista, neoliberal, que venga a reemplazar al macrismo. Nuestra obligación es la verdad. Gracias por ver el video. Gracias.